¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Nathalie, para esos que son nuevos por aquí en mi canal y te quiero invitar a que te suscribas en este momento. Dale click a ese botoncito rojo de abajo que dice suscribirse para que seas parte de esta familia. Para poder seguir con este video necesito arreglarme, quitarme la cara de enferma que tengo y apeinarme porque, o sea, parezco una bruja. Y se me ocurrió la grandiosa idea de maquillarme con maquillaje colombiano. Yo no les había mostrado algunas cositas que compré en Colombia. En realidad fui como a un remate. Para los que no saben qué es un remate, es como un lugar donde hacen cosas súper económicas. Estoy hablando de mil pesos colombianos, dos mil, tres mil, o sea, cosas muy, muy, muy baratas. Y vi maquillaje colombiano y dije como, bueno, quiero probarlo a ver qué tal, cómo me va. Me compré un polvo compacto. Este es de la marca Nylon. Yo usaba esto cuando estaba en bachillerato. Este es el número tres. Siempre he sido número tres. Me compré dos rubores. Este es de la marca Vogue, que es como un durazno súper bonito. Me gustó. Vamos a ver qué tal. Y este de la marca Bardot, que es un poquito más oscurito. También me compré esta pestañina transparente. Nunca en la vida he usado una pestañina transparente, así que vamos a ver qué tal. No soy muy fan de las pestañinas a pruebas de agua, pero pues vamos a probar esta. Ya que es marca colombiana, entonces a lo mejor me guste. Y también me compré este delineador a prueba de agua de la marca Vogue. Todo esto fue súper barato. Creo que no me gasté más de $30,000 colombianos en todo esto. Pero antes de comenzarme a maquillar, me voy a peinar un poco el cabello. Parezco que fuera como a robar a alguien. Por ahí en una hora y media voy a ir con mi hermana a entrenar. Entonces, ¿para qué me voy a súper maquillar? Sí, voy a sudar. Pero sí me voy a quitar las ojeritas con mi corrector, que amo con toda mi alma, porque me salva la vida. Bueno, ahora que me apliqué el corrector, me voy a aplicar el polvo. Les confieso que cuando yo estaba en bachillerato, yo amaba este polvo. Es que le he dejado uno la cara perfecta, pero hace años que no lo uso. Así que vamos a ver si todavía me gusta. Ay, siento que está como un poco negro para mí. Pero bueno. Bueno, opiniones. La verdad es que siento que parezco como si me hubiera echado base. Así que me gusta eso, que tiene buena cobertura al polvito. Por ahora, le doy un 8 de 10. Bueno, ahora voy a ensayar la pestañina, la famosa pestañina transparente, a ver si en realidad hace algo en mis pestañas. Tengo que ser honesta con ustedes y siento que esto no está haciendo absolutamente nada en mis pestañas. Más bien creo que esta pestañina la usaría como un gel de cejas. Porque no me hace nada en las pestañas. O sea, ya me he aplicado varias capas y no me ha hecho absolutamente nada. No me las hace ver ni más largas, ni me las para. O sea, llevo aquí un súper rato a ver si me hace algo y no me ha hecho absolutamente nada. Miren, sigue lo mismo. Así que a esta pestañina le doy un 0 de 10. Porque no me hizo absolutamente nada. Pero como les dije, la usaría como un gel para cejas, para peinarme las cejas. En un ratito lo voy a hacer. Entonces voy a probar esta otra que compré, que sí es como negrita. Es a prueba de agua. No me gustan mucho las pestañinas a prueba de agua. Pero pues quiero probar esta, a ver cómo me va. Vamos a hacerlo en el mismo ojo, a ver qué tal. Bueno, primera cosa que no te dore la pestañina es que las cerdas son demasiado abiertas. Y siento que cuando las cerdas son tan abiertas, no le dan volumen a mis pestañas. Entonces eso no me gusta. Y otra cosa es que noté que jamás en mi vida me había ensuciado tanto el ojo aplicándome pestañina como con esta. Es que incluso sin querer me lo estoy ensuciando. No sé si es por la pestañina o si es mi táctica. Pero miren, quiero que miren. Ya me ensucié todo el ojo en la parte de arriba y por aquí al lado también ya me ensucié. No está nada mal esta pestañina, pero creo que no es mi favorita. Así que le voy a regalar un 3 de 10. Creo que es como demasiado líquida. Ese es el problema, es muy, muy líquida. No es como tan concentrada. Entonces hace que me ensucie más fácil. Creo que a esta pestañina le va muchísimo mejor como gel de pestañas. De pestañas no deseas. Bueno, ahora me voy a aplicar el rubor. Elegí este de la marca Bardot porque es como un poquito más naturalcito. ¡Uh! ¿Qué pasó aquí? ¡Uy, no, esto pinta demasiado! Es como si me estuviera pasando un ladrillo por la cara. Esto quedó muy, muy feo. Ay, porque quedé tan bella. Me siento como si me hubiera pasado un ladrillo por la cara. Pinta demasiado fuerte. Y no me convence mucho. Bueno, todo este maquillaje no está nada mal para el precio porque es maquillaje muy económico. Así que se lo recomendaría a una niña que, por ejemplo, esté comenzando a maquillarse. Como para que aprenda un poquito con esto. Amigos, me cambié de ropa. Me puse deportiva porque voy a ir con mi hermanita a entrenar kickboxing. ¡Tarán! Ya estamos aquí listas para entrenar. Estoy en el eco, pero estamos en un espacio completamente vacío. Ya estamos aquí listas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 All right, we'll see a back leg, round kick, back leg, roundhouse kick, ready and go, ready and go, ready and go, ready and go, left leg, so we'll see a front leg, shuffle and round kick, ready and go, 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 all right, time. Woo, Natty! Come on, go, get it. Go. Hey. There we go. Hey. Woo. Come in. Big motions. There we go. Yes, Natty. Yeah, Natty. Woo. That was it. Woo. Come on. Come in. Come in. I need to fight through it. Go. There it is. That's it. That's it. Come on. Come on. Right there. Right there. Right there. Right there. Good day. One more. One more. Amigos, ya estoy en mi casa. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Y si es así, pueden hacerles olvide darle un me gusta. Nos vemos en el próximo video, chao